Es como que la película está construida de alguna manera alrededor de una herida familiar que no está explícita en la película, pero a mí sí me sirvió como bordear esos temas, como yo vivía en el campo, un campo que mi familia perdió y que fue como la gran tragedia que armó esta familia. Cada familia tiene sus agujeros. Sí, sí, su mito de origen, claro. Ese es el mío y es como un tema del que no se puede hablar mucho, muy claramente con mi papá, por ejemplo. Entonces es como estar con él, implica como esos silencios tienen que ver con ese campo que se perdió, ese dolor del que no se habla y del que se recuperó, ¿no?